Música 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 I don't wanna waste your time I want to show me where I side So that you can own me night tonight Please be my guide I'm a sopono ya 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 Ah, eeh I'm a sopono ya I'm a sopono ya Ah, eeh Inla bayo mzolo Bako kaya rea tuna ura ye Teba mani. Tia sule no Wonguti ma hua Wa matule no Ah Kacecho kwa scuseo Habawalia kuna sanayo Mali mesa ngobu na mwange Emedi machabali nenu chaku Tema kutuala mkwane ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!